Bueno. Esta es preciosa. A ver, esto lo puedo hacer por la cuarta de la vieja, ¿no? Vamos a ver. Si X fuera 1, me quedaría 2 más 4, 6. Si X fuera 2, me queda 2 elevado a 2, 4. Y 2 elevado a 3, 8, 12. Así que aquí es 2. No vale. Aquí se hace un cambio de variable. Igual que en la bicuadrada. Cambio de variable. 2 elevado a X igual a T, por ejemplo. Yo esto lo puedo escribir más bonito. Aplicando las propiedades de las potencias. ¿Vale? Entonces esto sería T más T por 2, igual a 12. 2T más T, 3T, igual a 12. Y me queda T, 12 partido 3, 4. Y como 2 elevado a X igual a 4. El único número que puede ser X es 2. ¿Vale? Claro, hay infinitos casos, pero tú, como dice que no tiene tiempo, no podemos verlo todo. Las logarítmicas son más divertidas. Las logarítmicas son más divertidas. Tudú, tú, 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 tú.